Cuasar TV, las noticias de Michoacán Pese a las advertencias del gobierno del estado de no tolerar más bloqueos, normalistas salieron a las calles de Morelia, desde temprana hora estudiantes de las normales se dieron cinta en el entronque de la avenida Periodismo y luego marcharon hasta llegar a la calzada de la huerta. Dos autobuses como observaron ya recuperamos, corrió la gente, los choferes que estaban ahí, esos autobuses ya los voy a poner a disposición del Ministerio Público. Después de casi una hora de negociación con las autoridades estatales, los estudiantes liberaron la circulación continuando su marcha por la avenida Francisco I. Madero hacia el centro, escoltados por policías estatales para finalmente llegar a la escuela normal urbana sin que se registrara ningún incidente. Para Cuasar TV, Óscar Suárez Ante el anuncio de que ya existen varias órdenes de aprehensión en contra de normalistas y dirigentes sindicales, el líder de la sección 18 de la CENTE, Juan José Ortega Madrigal, aseguró que mientras existan pendientes del gobierno con los trabajadores magisteriales, seguirán con las jornadas de lucha de manera normal. La coordinadora va a seguir su rumbo y si esto, como consecuencia, tiene que varios o algunos de nosotros tengamos que ser recluidos en una cárcel, la que sea, bueno, pues será una de las suertes que tendremos que correr, estamos listos. Ortega Madrigal aseguró que seguirán impulsando su rechazo al proceso de evaluación y anunció que la coordinadora participará en una mega marcha este 11 de octubre que saldrá de los cuatro puntos principales de Morelia y culminará en el centro histórico. Para Cuasar TV, Óscar Suárez Habrá denuncias formales ante la PGR para aquellos presidentes municipales que no firmen el mando único por el hecho de poner en peligro la seguridad de los ciudadanos, apuntó Silvano Uroles Conejo, gobernador de Michoacán. Tenemos en puerta la firma del mando único, esto es muy importante, porque solo lo haré contra quienes no firmen el mando único, porque quedaría subsanado ya si todos los alcaldes firman el mando único y entonces la responsabilidad se queda en manos del Estado. El gobernador recalcó que el plazo vence el próximo jueves para los municipios que no han hecho la certificación de sus mandos y no han firmado el mando único. Para Cuasar TV, César Hernández El municipio de Churumuco no cuenta con el presupuesto suficiente para satisfacer las necesidades de la población. En cuestión de infraestructura básica, por tal motivo, se prevé gestionar un préstamo con Banobras, señaló el presidente Gilmar Torres Abarca. Vamos a estudiar muy a fondo el convenio este que nos están ofreciendo sobre el préstamo, realmente es algo que sí necesitamos, necesitamos para el municipio, por las obras que tenemos en puerta, qué hacer, obras como agua potable. El funcionario manifestó que se requieren más obras para la población y también es necesario el combate a la inseguridad que hay en la región, por tal motivo firmará en los próximos días el mando único. Para Cuasar TV, César Hernández El gobernador de Michoacán y alcaldes se reunieron con el director del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Banobras, Abraham Zamora Torres. Banobras, como algunos de ustedes seguramente lo deben saber, es el Banco del Federalismo, es el banco que además de financiar la infraestructura nacional, también da financiamiento a los estados y a los municipios. Es un compañero y muy importante para los municipios y para ustedes, los presidentes municipales. Los funcionarios participaron en la reunión de trabajo para el fortalecimiento de la gestión municipal, donde se impartió una capacitación financiera a autoridades estatales y municipales. Para Cuasar TV, César Hernández Después de siete juegos de local, el equipo de Monarcas Morelia conoció la victoria al imponerse cuatro goles a cero ante los Dorados de Sinaloa. Este resultado le da confianza a los jugadores para seguir encarando el torneo, dijo el defensa Carlos Morales. Que es un triunfo que te permite tranquilidad. Poca, tampoco no mucha, esa es la verdad también, falta muchísimo. Y que era ganar sí o sí el sábado pasado, por lo que todos conocemos y sabemos, del rival que era, que es el directo en la parte porcentual. Faltando dos fechas para que termine el torneo regular, el equipo de Michoacán tiene posibilidades de obtener un lugar dentro de los ocho mejores y disputar la liguilla. En la tabla de descenso se ubica en el penúltimo lugar por encima de Dorados. Con información de César Hernández, informa Acuasar TV. Comerciantes morelianos promueven el buen fin, donde los consumidores también saldrán beneficiados, afirmó Guadalupe Morales, presidenta de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos de Morelia. Este programa del buen fin es muy esperado, ya que es la semana o el fin de semana más barato de todo el año, donde podrán encontrar descuentos desde un 10% hasta un 50% de descuento en algunos productos, llegando a algunos casos hasta el 80%. En rueda de prensa se reunieron presidentes de diversos ramos empresariales de Michoacán, así como autoridades de los tres ámbitos de gobierno que apoyarán este programa que se implementará a nivel nacional del 3 al 16 de noviembre. Con información de César Hernández, informa Acuasar TV. Acuasar TV, las noticias de Michoacán.